Hola Alberto, soy Eugenio Cobas de La Opinión. Quería saber en qué aspectos te fijas de, en este caso de Dani Jiménez, cuando tienes la oportunidad de trabajar con el primer equipo. ¿Cuáles son aquellas características de él, aquellos aspectos en los que te fijas más para crecer como portero? Muchas gracias. Hola, buenos días. Pues sí, es cierto que yo en el tiempo que llevo entrenando con Dani, pues intento fijarme en muchas cosas de él, intento aprender mucho de él. Además, él suele aconsejarme y yo creo que sobre todo lo que más destaco y lo que más intento aprender de él es su agilidad, su forma de colocarse, también la forma de comunicarse con la defensa. Y bueno, al final pues aporta esa veteranía que nos puede dar mucho a los jóvenes. Y bueno, aparte de Dani también me fijo mucho en el resto de porteros que han pasado por aquí, como Jova o Coque, que son grandes porteros, vaya. Buenos días, Alberto. Son Javi Torres de Radio Galeca. Nada, inicialmente, saber cómo estás elevando toda esta situación, cómo estás elevando el confinamiento, que sea, pues no que sea, elevamos un mes. Hola, buenos días, Javi. Bueno, pues yo estoy, estoy llevando el confinamiento más o menos bien, intento que no me trastoque mucho los planes, aunque bueno, es una situación, es una situación difícil y extraordinaria la que estamos viviendo. Pero bueno, ya te digo, sigo más o menos mi rutina, intento despertarme temprano, hago los ejercicios y la tabla de ejercicios que me han mandado los preparadores físicos del club. También mato el tiempo libre leyendo o viendo series y bueno, ya te digo, intentando seguir más o menos una rutina y que no cambie mucho mi preparación. ¿Cómo es el día a día y cómo haces para mantenerte de forma? ¿Cómo estás a trabajar en la casa? Bueno, sí, pues como ya había dicho antes, pues intento seguir más o menos al pie de la letra las indicaciones y las tablas de ejercicios que nos ha mandado el preparador físico del club, tanto del Fabril como el del Juvenil. Y bueno, aparte, yo estoy intentando hacer un plan que me ha mandado Iván, el entrenador por tres de primer equipo, y bueno, sirve más o menos para mantener la forma física de la mejor manera posible en esta situación complicada. ¿Cómo valoras esta temporada? El efecto de poder estar con el primer equipo, supongo que va a ser un curso bastante satisfactorio para ti, supongo. Bueno, yo creo que mi temporada a nivel individual está siendo bastante positiva, creo que he jugado muchos partidos con el Juvenil y he estado a un buen nivel, además eso me ha dado la opción de debutar con el Fabril, también creo que he jugado a un buen nivel. Y bueno, como tú dices, estoy teniendo la oportunidad de entrar en la dinámica del primer equipo. Ya la temporada pasada terminé estando con ellos en la fase de playoff, los dos últimos meses, y ahora estoy entrando con normalidad en los entrenamientos. Así que bueno, creo que para los chavales jóvenes es una experiencia fantástica que nos puede hacer aprender mucho y que nos sirve para un futuro y nos adentra un poco en lo que es el fútbol profesional. Yo creo que es una opción bastante interesante. Y bueno, yo creo que es una opción bastante.